Báilame como Rosalía, te ven guay Ella hoy sale simpática, me hizo el side Usa las gafas y las técnico guay El DJ apretó pa' que le metáis yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás creyada En el merco, escuchando pelcho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo abrió en tu pecho En el merco, escuchando pelcho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo por despecho Cuando te entiendo, ya lo abrimos esto Siempre me llamó pa' que le metas Y yo le tengo a la chaceta picando Deja en Argentina en una tienda, Williando Tírate una selfie y subimos una pata rando Le puse mano a Terry en la Mercedes Ella me conoce porque me vio en la tele Yo ya la conozco y sé que tiene buenos bebés Ese culo grande, yo me vio en la tele Tú me quieres romántica en el merco sin capota Hoy ando al garete pa' que no la deschota Le quites los panties, las camisas y las botas Un jueguito de amor como el carcho y la bichota Bailará cuando diga y pongo el tarara tarara Aunque no es tan buena que nadie sale Ni pa' encararla, pero ahí es cuando entro yo Al otro riquezalo En el merco, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acá está en tu pecho Aunque tal vez que tú elijo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habemos hecho En el merco, escuchando percho Quiero dormir pero acá está en tu pecho Aunque tal vez que tú elijo por el pecho Aunque tal vez que te desciarte y ya lo habemos hecho Si quieres aprender yo aquí te enseño Quiero comerte yo no quiero ser tu dueño A tu pibes mami póngale una excusa No te junte loco con ese culo de sueño Yo sé que te han dicho, te tengo un par de javas por ahí Quiero muerto eres mi first trick Quiero meterte un gol como viña en la final en Almadilla Esta tendencia modelo de Louis Vuitton Ven báilame así, ven báilame así Hola, vos una en el dreamy de merco Pa' que mueva, baby, ey En el merco, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acá está en tu pecho Aunque tal vez que tú elijo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habemos hecho En el merco, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acá está en tu pecho Aunque tal vez que tú elijo por el pecho Cuando te des cuenta, ya lo habemos hecho El lunes tiene el vaso en el hotel, babe Suben historias que ibas palabras Yo te amo como una raya Nelly K Se me acerco esa guacha Me moló la pacha y terminé En el merco, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acá está en tu pecho Aunque tal vez que tú elijo por el despecho Cuando te des cuenta, ya lo hablo enojento DJ Music 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 DJ Music